¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al medio nomás! ¿Quién va arriba? Nadie va arriba. ¡Ya! ¡No! ¡Me toca con este, compadre! ¡El más difícil de todos! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta espadachina es imposible! ¡Yo no puedo ir a rebelizar con este compadre! ¿Es imposible? ¡Bueno! Voy a ver cómo se van dando las cosas. Vamos a ver cómo se genera esto. ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Qué te pillo! ¡Uy! ¡Qué te pillo! ¡No, no, 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 no! ¡No vengas para acá! ¡Oh, el loco bueno para esquivar! ¡El loco bueno para esquivar! ¡Gran esquivador! ¡No! ¡Ah! ¡Pero mira cuánto pega! ¡Un asco! ¡Un asco! ¡Me dais asco! ¡Me dais asco! ¡Pegáis mucho! ¡Me voy a traer una póstima por si acaso el que viene a mío este! ¡Mira! ¡No se come nada! ¡No se come nada mío! ¡Cómete eso por favor! ¡No se come nada! ¡Maldito! ¡Bastardo! ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡Por favor! ¡Vente para acá! ¡Está imposible esto! ¡Oh! Y aquí arriba también la está pasando mal mi compadre ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! Murieron las dos por lo menos Murió una por lo menos ¿Pero qué estáis haciendo, loca? ¿Qué estáis haciendo, viejo? O de qué hay aquí O de qué hay para arriba Pero nada Hay las dos cuestiones Bien Chao nomás contigo Tienes que salir de acá tú Estoy loco Me da miedo ¡Ay! ¡No! Mira cuánto pega esa asquerosidad Mira cuánto pega esa asquerosidad Bien Hay que anticiparlo La única manera es que hay que anticiparlo Este Ya ¡Ah! Pero ¿qué es esto, loco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo pega? ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Cómo pega el desgraciado? Ok Ya Ya Ok Pero el Minion no muere nunca Me cago No puedo rebelizar con este loco No es posible Me tiene ese poder Que Mira cuánto pega Mira cuánto pega No quiero ni acercar Porque de verdad que está pegando mucho ¡Uff! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ilegal 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 Ilegalísimo Ilegalís Yo Me voy de aquí Me voy para arriba Porque si no es imposible Voy a estar pillando todo el rato ¿Y por qué voy? Por esto Ya bueno Algo y algo Ayúdame ahí abajo Voy a llegar abajo Por último El Kikomostro no se la pueden Verdad No se la pueden aquí abajo Bueno Veamos si podemos hacer algo aquí abajo Por último Molestar un poco Y después nos vamos para arriba Pero no voy a estar en el medio ahí Porque si no Voy a estar pillando mucho Ay, 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 ay Ese tipo me hace pillar mucho Que me retire ¿Quieres que me retire? ¿Quieres que me retire? ¿Para que tenga cuidado aquí? ¿De qué voy a tener cuidado? Píllala 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 Imposible fight En el medio Y difícil Imposible luchar Y luchar En el medio Es imposible este compadre ¿Cómo está rivalizando Con este tipo? Si me hace pebre Imposible 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 ¿Qué crees que haga acá? Yeah Bien, bien, bien Eso ¿Viste? Yo necesito esta loca aquí Imposible que pueda Revalizar solo con ese Ninja, loco O Pagachin Lo que sea El vato Sanjimura Makoto Chichyo ¿Verdad? Se parece a Makoto Chichyo El samurai Y el otro Bueno, no sé ni Cómo se llaman los personajes Este es Makoto Chichyo Ya Bajemos rápido esto Dale Baja rápido Adiós Ok Sigo No, no Hay que salir por la espalda Este tipo Si nos sale por la espalda Estamos terrible Jodidos Voy a tirarme A ver No me alcanza Bueno Ahí volvió Ahí 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 Pero por qué Me haces eso Ya comete eso Por último ¿Ya? Bien Ya voy cachando La distancia Me voy manejando En la distancia Ahí Que me da miedo ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Quién me tiró algo? No, no, no Venga para acá No vengas para acá Demonio ¡Demonio! Ya No ¿Quién lo mató? Oh El enano Que está ahí Hay un enano Que está ahí Ahora entiendo De dónde viene ese poder Había un enano Ahí Ay ¿Qué estoy haciendo? Disparando Para abajo Nada que ver Mira, mira, mira Este se viene para acá Este se viene para acá Asqueroso 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 No Asqueroso ¿Quién está aquí abajo? La localita está ahí ¿Se puede hacer algo? Se puede, se puede, se puede, se puede Vamos, vamos, vamos Bien Lo maté Excelente Ay, pero que me pongo tenso Jugando con ese tipo Porque no puedo hacer nada Solo no puedo hacer nada O quizás porque también yo no soy muy bueno Yo creo que va por ahí también Tiene que haber algún enano por acá Se ve un enano por aquí A ver No, no vayan Se vengan esa rola Bueno Parece que no No, pero por qué Mira Ah, ya, ya la acabo ya La acabo Bien Ok ¿Por qué voy? Ah, no, zapatillas Bueno Y aquí ¿Por qué puedo ir? Voy por la corona Inmediato Sí Por si acaso Sí Por si acaso ¿Y esto qué me da? Bueno Vamos por eso Por la vida No vengas para acá, por favor Ay, este tipo Ay, este tipo Una locura Una locura Una locura No No, 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 no Ya Mira, falló todo Eso es terrible malo Ay, falló todo Ok, no es real Cuando Cuando tiro La tercera La E Después el W y Q Como que la fallo Bueno Presiona acá Bajo la torre Uy, que no lo voy Ni a bajar la torre Cae Cae por favor Bien Uy, ¿quién salió ahí? Apareció alguien por ahí Ya Ya, un reto Creo que es mejor No, a ver ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Compadre ¿Qué está pasando aquí? Bien Eh, no le puedo hacer nada No le puedo hacer nada A la mina Ojo Ojo A que el Spadechen Se viene por ahí No, mentira Está acá el compadre Está acá el compadre Ay, no quiero robar una torre Es que puedo bajarme este Aprovecho de bajarme este Ay, pero sale todo Ya Bien No, 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 no ¿Por qué fallo todo? También está fallando Todas las Porquerías Las mierdas Pero Tira el maldito poder Tira la maldita Q No Toma Enano Del demonio Toma Enano del demonio Vamos 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 Muérete Muérete Por favor Muérete Pero tíralo Ay, que no tiro Qué asco Bueno Ay, 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 ay Con Israel Pura espillada Puro fracaso ¿Cómo lo maté al enano ese? Qué rabia Cómo lo maté al enano Aunque me di cuenta Que el enano es súper débil Con nosotros Como que le pegaba Le pegaba mucho Le pegaba bastante Pero Focusear Al macoto Chicho Ay, qué huella Esta Ya Muérete tú luego Por favor Muérete luego Por favor Te lo pido Muérete luego Bien Y tú también ahora Ya, por favor Oh, están muriando top Están todos pillando Están todos pillando Están todos pillando Están todos pillando ¿Por qué no está en medio? Que te importa Need money ¿Por qué estás juntando dinero? Avisa Tienes que avisar Eh, ¿cómo se dice Tienes que avisarme en inglés? You need You need Seine Bueno No, pero por favor Por favor Sale de aquí Valgo Calla Valgo Mierda Al lado De este Compadre No puedo Rivalizar Con este Fucking Personaje Ya, voy para arriba Creo que con esta Puedo rivalizar Creo que con esta Me siento mucho más ¿Y este se retiró? Ah, compadre Como te estáis retirando La partida No nos podéis dejar Votados Te voy a tirar Te voy a tirar Una denuncia Por Longhi Ok Esta gata Esta gata Me la voy a bajar Si es que no está El pavichin Por acá Si no dice Que estamos Jodidos Fallé todo Fallé todo Gracias Gracias Otra vez Haceme daño Por favor Gracias Creo que mejor Me retiro Mejor me retiro Nada que hacer Nada que hacer Ah Puedo comprarme la corona Listo Listo, listo Ok Si le tiramos La ulti acá Como Para asustarlo un poco Podría funcionar Podría funcionar A ver aquí Apuntamos Ya Funcionó Creo Creo que funciona Creo que funciona Ya Este maldito Es el que no puedo Bajar Solo Imposible Voy a estar bajando Solo este loco Imposible Compadre Imposible Ah Me esquiva todo Infeliz Me esquiva todo María gata María gata Muere gata Muere tú también ¿Qué podemos hacer acá? ¿Y por aquí? ¿Pero por qué se lanzan así? ¿Por qué se lanzan así? De esa manera Si no podemos hacer nada Ninguna Maldición Ay Pero no me hagas eso ¿Quién mataron ahora? La guía Bien Excelente Excelente Bien Si seas Bien Excelente Bien Excelente Se protege La princesa No Me tires eso No 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 voy a ir para allá Es que ¿Qué podemos hacer acá? Seguir tirando esto ¿Molesta? No va Molesta Es lo que hay que hacer Oye pero están todos débiles Somos poco los que estamos Mira recién se activó este Aquí está Fue al baño A lo mejor Aquí nos podemos comprar algo ¿No? Ay que ahí vienen todos de vuelta Se viene brígido Ay 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 Se vienen todos de vuelta Todos de vuelta Todos de vuelta Uy que está rápido este loco Estoy loco ¿Por qué estás tan rápido? Bien 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 Lo maté Bien A ver Qué complicación Qué complicación Qué complicación Pero ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se arriesgan tanto? Ay 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 Uy No 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 Ya Ya Eso Mira 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 Bien Eso es lo que hay que hacer Todos juntos como hermanos Todos juntos como hermanos Unido Y voy por esto, ¿no? Un corazón de hielo Corazón de hielo Que van a necesitar poder A ver, ¿con qué vamos? ¿Qué me da esto? ¿Qué me da esto? Creo que voy por esto Creo que voy por esto Ya Bueno, vamos por eso Cuidado que está ese compadre Cuidado que está ese compadre Imposible rivalizar con ese compadre ¡Cacha! ¡Cuánto pega! Imposible Imposible Imposible, loco ¿Qué es eso? Corran, corran, corran Oh, ahí van todo ¡Jujú! ¡Jujú! Adiós, yo no me voy a arriesgar Pero podría meterle miedo Oh, maldición ¿Qué vamos a hacer? No ¿Cómo se te ocurre? A ver, viene por acá o no viene ¿Vienes o no vienes? ¿Vienes o no vienes? Por acá Por aquí abajo Bueno No sé dónde está el ninja El Makoto Chichyo No sé dónde se encuentra No sé dónde se encuentra No, lo voy a tirar O quizás sí O quizás no Veamos Es que le cae, le cae Sale de ahí Sale de ahí Sale de ahí No, 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 no Ya Nos llevamos la Miss Fortune Por lo menos Ah, pero Está complejo esto Complejo 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 Bien Bien, bien, bien Están cometiendo errores Eso es bueno Están cometiendo errores Cometiendo errores Cometiendo errores O sea Es que me da cosa Seguir Adentrándome en esto X-Real Run Ay, ay, ay Bajemos esto rápido Ay, ay, ay Es que voy a tirarle De aquí Una vida Esto es loco Voy a tirarle una vida Esto es loco Bájenlo, bájenlo Bájenlo Esto es el minio Rápido Vamos, vamos Baje la torre Uy 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 Cayó una Maldición Pero por qué 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 Ya Dos Uno Retirada ¿Qué compramos acá? Vamos por esto al tiro Listo Y el corazón este No lo he comprado todavía Bueno Me falta eso ¿Y qué tengo acá? Manada No, no quiero manada Pero no mueran Por favor En vano El Makoto Chichu ¿Dónde se metió? El compadre ¿Dónde se habrá metido? Que no lo pillo Y el que me da más miedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El que me da más miedo Compadre No, 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 no Ya Adiós Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo Adiós No me rego No me rego Me da miedo Uy Veamos que pillamos aquí Ya ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Ya sé dónde están Oh, estos locos están aquí Estos tipos están acá Uy, 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 uy Bien Bien, 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 bien No, no, no Mal, 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 mal Ah Café El manso Sándwich Me cago en la ¿Se ponen de acuerdo Esto? ¿Esto se ponen de acuerdo? Pero no se rindan Mueren hasta el final Por loco Por último Mueren Mueren todos juntos Pero podemos Ahora estar rindiendo No me vengan con eso Y ahí esto me da 80 armaduras Bueno Bueno, bueno, bueno 1600 Contado a 1600 de oro Y lo tenemos Pero 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 Que podríamos ir por la maramune La maramune Ok Uff Que no me termina de gustar tanto esa real Aunque entretenido Pero nunca tanto Ya, mira Vamos a hacer lo siguiente Aquí Aquí Y Vamos No Se pone inmune La loca esta Cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso Bien Uff Cuidado con esa cosa Que el poder de la Miss Fortune Es brutal Falta uno Hay uno que nos hemos matado Porque son cinco Y nos matamos cuatro Ahí está Esta misma mina Esta misma mina Uy, pero que pega duro Que pega duro Que pega duro Cómo pega tan duro Cómo pega tan duro Mmm Hasta los minions Me pegan duro A ver si podemos hacer algo Tengo la 20 a pillar Tengo la 20 que voy a pillar No pueden eliminar a la loca De verdad Tan dura esta A ver No tenemos una ulti Entonces Ya Por eso Vamos bajando Entonces Oh Llegaron todos Llegaron todos Los compañeros del colegio Jojojojo De vuelta De vuelta ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Ahora qué va a comprar esto? Pero Vaya Me falta Mucho Dominación Estamos puro pillando Ya Bien 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 Eso es bueno Bien Murió el Makoto Chicho Falta el El enano El enano Vamos El mundo está loco compadre Vamos curándonos Vamos presionando Vamos presionándonos Bien Vamos bajándole el tiro Energía Ya Vamos Eso Hoy el ninja ya El ninja ya Se va a recuperar Tiremos una ulti por si acaso Ya Con eso Vamos Poniéndonos pesados Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué personaje más locura Qué personaje más locura Es ese ninja de Mierda Pega como si no hubiera un mañana Pega durísimo Ok Ok Se me da miedo Se me da miedo Alejate 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 No, 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 no Ok Al que le cae, le cae Estamos jodidos No, 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 no Eramos, eramos 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 Ok Una nueva partida perdida con Ezreal Es con quien más hemos pillado Ezreal es con el que más hemos pillado No ha salido bien sus partidas Siempre ha pasado algo Siempre, ah, que pasó Ok, pillamos con Ezreal No ha salido bien ninguna partida Creo que solamente la primera la ganamos Y el resto, puras pilladas Bueno, por lo menos tú Compañero o compañera Hiciste bastante Y en lo demás No me termina de encantar este personaje Igual sigo sintiendo que es bastante entretenido Pero no me termina de convencer a comparación de Miss Fortune Que la encuentro espectacular La sigo encontrando espectacular Nada más que decir Nada más que agregar Ha sido puro pillamiento con este personaje Todas las partidas mal Darle un like si te gustó este video Suscríbete a mi canal Ya que pronto estaré subiendo más contenido Soy Raptor Snake Y nos vemos